¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no puede ser un paz ahí. ¿Qué es esto? ¿Un paz? ¿Qué es esto? No, no puede. El cintur puede algo. No trabajamos solo el cintur. y va doble con polea, la velocidad es la mitad con lo cual un win se está tirando y el otro se muerde y el otro se muerde